Bienvenidos a DisfrutaGonsai, hoy como os dije viene este vídeo que sinceramente lo hago y os lo digo, la publicidad esta, porque va a ser publicidad, pero realmente no es por publicitarlo es porque sinceramente la manera de tratar de ese sitio ha sido increíble. Con esto voy, en un vídeo anterior he explicado tres cosas, que tendrá el título de tres cosas importantes bueno realmente es el anterior que he grabado, aunque este os apareciera más adelante os he hablado de que fui a Salamanca en un viaje, del cual cogí y vine paseando por Madrid por lo cual pasé por Los Garden, que seguro que muchos conocéis porque ya hice una visita el año pasado si no me equivoco, creo que sí que fue el año pasado, en el cual compré ciertas cosas en esa visita ya vine súper, súper, súper feliz de allí el dato siempre es amable, es más, es el mejor sitio para mí, desde mi punto de vista para comprar un bonsai, de los que he ido hasta ahora, y he ido a varios en total he ido a... tres o cuatro, porque es que estoy pensando y creo... bueno, tres o cuatro, vamos a dejarlo ahí me quedan muchos por ir, a los que quiero ir, pero Los Garden es un sitio que sinceramente me ha valido tanto la pena siempre que he ido que voy a repetir siempre que pase por Madrid, sé que hay otros sitios en Madrid yo aún no he ido a ninguno de ellos, porque Madrid ese me ha cautivado a no ser que algún día que diga tal, voy a Madrid, ese está cerrado pues me tocará pasar por otro, porque yo quiero ir a bastantes es más, en Granada, sé que está bonsai online, tal, no sé cómo son esos sitios quiero ir, ver con mis propios ojos y decidir, mira, pues me quedo como en este de tal sitio este de tal sitio, este de tal sitio, he estado en Alicante en dos uno es como vivero, y el otro es tienda de bonsais en Madrid he estado en uno, y en Barcelona estuvieron mis padres en otro y me dijeron o sea, en ese yo no puedo opinar tanto, aunque me mandaron fotos y tengo mi pequeña opinión y encima con lo que pasó con ese bonsai pero bueno, dicho esto, he ido desde el momento en esos cuatro el mejor para mí ha sido Lost Garden, y ya os digo, yo no me llevo nada por hacer la misma publicidad por esto, ni nada, yo lo he pagado con mi dinero, todo y ellos me han regalado, sin saber quién era yo, ni siquiera de si grabo vídeos, de si no es más, me trataron estupendamente, y sinceramente, me llevé un pequeño tirón de orejas sin que ellos lo supiesen, porque ellos no saben que yo grabo, al menos eso creo porque no me dijo nada, la persona que me ha tenido que es la chica que suele haber allí, que no me acuerdo de su nombre y además creo que no me lo dijo y por eso no me acuerdo porque normalmente me suelo quedar con algunos nombres y más cuando me tratan también pues, dicho esto he hecho un pequeño tirón de orejas, el cual os explico en el vídeo que os he hecho en el anterior, de tres cosas importantes porque yo eso lo dije mal y no lo sabía a mí ya me lo explicó el porqué y todo pero bueno, dicho esto, voy a empezar por las herramientas que compré allí, que sinceramente una diréis, podría haberse comprado una peor y hubiese ahorrado, no me compro esa porque se me va a durar toda la vida y en otra diréis que está bien bueno, es otra cosa la primera la navaja japonesa de la Old Garden que tienen a 12 o 13 euros no me acuerdo cuánto era esta ya me dijo la chica que tuviésemos cuidado sobre todo quien lo utilizase porque corta mucho porque dice que un compañero suyo se lo clavó en el brazo y tuvo que ir a urgencias porque se había clavado bastante luego, por otro lado que no me acuerdo también si fue de 12 o 13 euros esto así sirve para limpiar las herramientas Clean Mate se llama y ya, por último de herramientas claro está la Canessin la podadora esférica Canessin para ser más exactos esta ha salido bastante cara no quiero decir el precio aunque si vais a la Old Garden lo veréis pero es una herramienta como he dicho para toda la vida sinceramente si tú utilizas a lo largo de tu vida 10 herramientas te vas a gastar mucho más que lo que a mí me ha costado esta entonces dicho esto claramente hasta a mí me lo dijeron allí esa herramienta que por cierto la herramienta es el último que pedí y más que nada porque ahora me diréis tal no es el último que pedí así que el trato vino ya muy 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 generoso por su parte de antes bueno esa herramienta hasta allí me lo dijeron es una herramienta que sirve para toda la vida no es lo mismo que una herramienta china que por ejemplo la que yo tengo la que empiezo a sortear esa ya me dio problemas desde el primer momento se me atascaba es más hay veces que hay que estar dando de esa la he estado utilizando así de prueba y todo y va genial dicho esto vamos con lo siguiente y os voy a explicar todo esto voy a ir de la planta más pequeña a la más grande o sea por la altura más que nada y una de las más pequeñas es esta esta es una bugambilla que por cierto ahí veis como está preparada para echar las flores y esta bugambilla me la regaló por decirlo de alguna manera junto a la siguiente que sinceramente quiero que no es una pilla de la canta pero no me voy a arriesgar a decirlo muy alto porque no me acuerdo ahora mismo todas las que tengo es esta pero creo que no es una pilla de la canta por eso no lo digo muy alto porque no me acuerdo el nombre de todas esta estas dos me las regaló y sinceramente que alguien te regale algo eh algo ahora con la crisis que estamos ya es bastante y sinceramente el trato que me dieron fue alucinante o sea yo le pregunté para mi clima le pregunté un montón de cosas cerraron a las seis y media por mi eso de normal en muchos sitios te dicen que cerramos fuera coge lo que tengas y te vas no aquí llegamos además tarde porque nos perdimos yo no conducía por suerte así que las culpas no son mías pero bueno dicho de esto sinceramente el trato allí maravilloso esto me lo dieron por lo siguiente compré esto creo que eran seis o doce euros no me acuerdo exactamente sé que es el doble pero no me acuerdo exactamente cuánto era me vienen seis macetitas y qué pasó que la última cuando ella intentaba decidir una para completarlo aunque me iba a regalar solamente una pasó esto que había una que eran dos juntas y entonces me dijo que me regalaba las dos me dio esta plantita de aquí que espero o bueno que espero no que sé que es de hoja caduca que si le tocas huele a pipa huele mucho a pipa pero bueno son pequeños detalles que sinceramente hacen que una tienda pueda sorprender mucho al cliente que muchas tiendas muchas veces solamente se preocupan por el beneficio no hablo de ninguna tienda por cierto porque alguien se va a tomar lo personal y tal yo no hablo de ninguna tienda en este momento directamente hay muchos sitios donde alguien solamente se dedican a conseguir dinero eso está muy bien a ver es un método de negocio y tal pero las típicas cosas como pueden ser estos dos plantocitos pueden marcar mucho la diferencia porque dos plantocitos que me han regalado yo la última vez me regalaron un poco de abono sinceramente son cosas que al final coges y dices tengo dos tiendas una ni la he visitado prefiero seguir yendo a esta entonces bueno con esto ya tenemos la primera parte que es una de las primeras cosas que cogí la segunda yo estaba muy empeñado con los pinos el pino blanco y el pino negro japonés que pasó que el pino blanco como me dijeron allí en el mediterráneo alicante para ser más exactos no hubiese sobrevivido entonces me dijo compre este un pino de 10 euros tan vergil miradlo no tiene nada así 10 euros pero está increíble y además con un montón que esto sinceramente lo voy a necesitar de musgo luego por lo siguiente que yo estaba tal me gustaría me gustaría pero no me atrevía por ciertas cosas que había escuchado también en internet y nunca os fídeis de todo lo que pasa en internet porque luego pasa el troleo de Wismichu y es lo siguiente Piedra Canta vienen 3 5 euros le digo 5 euros porque me sale aquí si no no sabía decirlo 5 euros me vienen 3 y está increíble además le hicieron allí mismo una pequeña poda eso sí tiene unas espinas que me ha tocado utilizarlo y con esta con guantes pero bueno mirad una Piedra Canta 5 euros esta también la compré y todo ahora vamos con lo siguiente granado pero no un granado normalito que digas tal pero es un granado sin importancia no las raíces le están saliendo ya por abajo eso es que tiene ahora mismo de raíces increíble que ya me dijo de que llevase cuidado al podar porque si no me podía llevar una pequeña sorpresa y mala que es que se me seque o que tenga venas secas y tiene aquí una hoja que estaba en mal estado no lo siguiente aquí tiene otra pero eso ahora mismo nada se le va porque como nada se quedará desnudo no pasa nada ahora vamos con lo siguiente esto es capricho mío yo lo digo a mi me dijeron que esto es muy difícil que sobreviva en mi clima pero lo voy a seguir intentando que este no es el más pequeño de los que quedan y tal pero arce palmatum 7 euros mirad el pedazo arce palmatum mi cabeza y mi cabeza no es pequeña que digamos y este me dijo ella tal es difícil que te sobreviva y aún así cabezón de mí dijo que sí que lo quería y tengo ya varias cosas que sé que quiero hacerle una dobla de esta rama para acá pero bueno dicho esto vamos ahora a lo que sinceramente más me sorprendió yo le pedí a ella un arce bulgariano me cogí este veis que es un arce sin nada así que digas tal mira es especial por es un arce normal bulgariano la diferencia con otros sitios es la siguiente es la siguiente sin que me lo pegase por detrás iba esta con esto otro arce bulgariano que me regaló y todo son 6 o 7 euros que salía cada arce de estos pero sinceramente si esos 7 euros más que te digo yo que pueda valer cada uno de esos un euro pues son unos 8 euros 8 euros en productos que sinceramente ellos podrían haberme dicho no mira no te lo doy se llevan de beneficio pero no esto es lo que te diferencia las empresas de que muchas de ellas buscan solamente el ganar dinero y otras buscan afianzar y conseguir clientes esto me refiero no por darle publicidad a ellos solamente porque sinceramente esa publicidad se la merecen es sinceramente lo mejor si te os querido pero para que sepáis de que muchas veces vamos siempre al mismo al mismo al mismo que ya nos tienen tan afianzados que lo típico a lo mejor es que te digan tal pues ya volverás o ya nos veremos si te dan uno o dos consejos yo cada vez que he ido he aprendido algo nuevo sinceramente eso es algo que no paga nada o sea ni 20 ni 30 ni 40 euros aprender cosas nuevas ahora mismo tal y como están las cosas de que las cosas se olvidan e intentas generarte con lo máximo posible sinceramente no tiene precio y como se suele decir saber no ocupa lugar esto porque lo digo porque muchas veces vamos siempre al mismo que el mismo ya nos tiene tan seguros que no nos hacen ni un pequeño detalle ya no te estoy diciendo que nos regalen nada sino que muchas veces le pregunto si es que no eso te pueden venir a las clases si quieres ah vale ¿cuánto? 100 y pico euros o 200 y pico tal no siempre los mejores sitios eso sino los mejores son los que cogen e intentan vale e intentan afianzar a su gente a su clientela y muchos sitios como los garden que son un sitio a nivel internacional y creo que internacional por lo que sé grande porque solamente tienen un local en madrid pero venden también al extranjero por lo que yo tengo entendido a lo mejor me equivoco y me estoy metiendo en camisa de once balas pero bueno en este sentido es grande en ese sentido pero es un local muy pequeño si tú cuando entras tienen un montón de árboles metidos en poco terreno es más si tuviese más terreno yo lo digo tendría que ir a la una de la mañana porque si no yo que voy más poquito a poco viendo todo pero aún así ellos tienen también un montón de trabajo no están para perder el tiempo con una persona sin embargo conmigo media hora de curro más que tuvieron en media hora muchos dirían mira niño vete por ahí luego enseñarte algo muy importante siempre es que te enseñen ¿por qué? porque yo me podría haber cogido todo hace esparmatum y ella me dijo que eso no me sobreviviría tenía pensado también un haya me dijo que no que era mejor que en el mediterráneo en alicante no porque los inviernos son suficientemente fríos me podría haber pillado un montón de plantas que realmente todas las por las que fui no eran adecuadas para este clima es más tengo ahí una zalea que esa dije es que quiero pillar otra pero os lo digo entonces os lo digo muy en serio la osgarden se merece que la gente lo visite pero mucho o sea si tú me estás viendo porque te gusta el bonsai te aconsejo ante todo que pases por la osgarden la chica de allí es súper maja es más si no tiene mucha gente os atenderá pero increíblemente bien porque yo cuando fui estaba solo se ve porque estaba a punto de llover y por eso pero no lo sé porque la vez anterior aún así me atendió genial que estaba en la tienda con bastante gente entonces dicho esto que sepáis que las garden desde mi punto de vista y mirad que yo ni vendo como vender por wallapop y ya veis lo que es en mi negocio esto y menos entonces viendo esto y sabiendo que yo no gano nada si no os lo digo si ganase tendría aquí detrás un cartel o algo de la o garden que me habría hecho yo mismo porque sinceramente si alguien me contrata para eso voy a coger y lo voy a hacer como lo digo claramente directamente eh laos garden un sitio que a mi no me paga nada me ha regalado eso que no es directamente que digas tal es que me han me han dicho esto no ellos no sabían ni siquiera que hago estos videos de youtube entonces os lo digo muy en serio ese sitio visitadlo igual que me han tratado a mi os tratarán seguramente a vosotros a no ser que tengan mucha gente vayan que con la lengua afuera os lo digo es el mejor sitio en el que he estado de bonsais yo a ver como os he dicho seguiré yendo a más sitios iré mirando más bonsais como me tratan en cada sitio y en cada sitio además supongo que me dirán si saben quien soy supongo que me dirán tal o tú eres el disfrutado bonsai tal yo os diré todo si saben que soy el disfrutado bonsai os diría mira me han reconocido me han regalado esto o no me han dado nada simplemente me han dicho tu vídeo es una porquería o a lo mejor me han dicho que tu vídeo son buenos yo os diré todo lo que me digan yo no quiero ocultaros nada porque yo no consigo ningún beneficio ni nada es más sabéis que otros sitios han leído por ejemplo con los arces porque eran anteriores que hice trasplante no os quise decir ni donde era porque sinceramente trasplante se tenía que haber hecho mucho antes de que yo comprase esos plantones dicho esto estos mirad como están de raíces y aún así sé el porqué ha sido y estarán de raíces hasta arriba supongo o al menos eso parece al menos con este con estos no tanto pero con este sí pero este mirad lo hago así y no está tan duro como estaba el otro y encima absorbe el agua cosa que el otro no pues tan solo os digo esto para que lo sepáis de que el Lost Garden es un sitio estupendo y yo porque no vivo en Madrid si no estaría todos los días por allí si pasáis por Madrid ya sea por un viaje y tal desviaros mucha gente dice tal es que me he gastado más en gasolina de lo que me puedo comprar allí ¿quién ha dicho que te tengas que comprar nada? pero al menos a lo mejor algo aprendes y a lo mejor te compras una cosa que vale un euro pero mirad esto algún día será una planta grande y como os he dicho será un euro o sea no me acuerdo si era un euro o dos euros creo que tampoco es nada así caro y encima el tronquito no es finito que se diga que mide la mitad de mi meñique dicho esto hasta aquí el vídeo de hoy espero que os haya gustado dadle a like suscribiros y hasta el próximo vídeo y en serio si esto es así vale mucho la pena así que cuando vayáis a comprar un sitio siempre fijaros en todo eso en el trato que os dan y todo hasta el próximo vídeo y dadle a like y y y y y